Hola amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente. Soy Febe Navarro, para mí es un placer saludarlos con otra receta más. Como ya lo vieron en el título, este video es una colaboración con una gran amiga y colega que tengo. Yo los invito a que lleguen al canal de ella. Yo sé que parte, la gran parte de mis suscriptores o personas que me ven son de México o tienen familia mexicana. Lleguen y suscríbanse al canal de ella, es una colega y una gran amiga que tengo. Y esta bendición que Dios me ha permitido conocerla y conversar con ella este año. Así es que le mando un beso y un abrazo a Lucy, a Lupita y a Lucy Ochoa. Yo quiero que lleguen donde ella, pues, y se las recomiendo porque ustedes van a conocer la gastronomía mexicana. De punta, como dicen, porque ella es mexicana y ella llega tradicionalmente a hacer las recetas 100% de su país. Entonces, ahí está la invitación. Hola amigos de YouTube, les habla su amiga Lupita Ochoa. Bueno, pues, en esta ocasión los estoy invitando a mi canal. Mi canal se llama Lupita y Lucy Ochoa. Mi comida es mexicana, gelatinas, este, hay variedad en mi canal y, este, los estoy invitando a que vayan y se suscriban. Que miren las recetas. Si les gusta, suscríbanse. Y, este, y le quiero dar las gracias a mi amiga Febe Navarro por esta oportunidad, este, que me está dando. Que me miren aquí, ustedes, en su canal. Y, este, espero que les guste mi canal. No se les olvida, Lupita y Lucy Ochoa. Tengo gelatinas, tengo pavo, tengo costilla de puerco, tengo caldo de pollo, tengo taquitos de papa, en variedad. Pueden ir a mirarlos si les gusta. Suscríbanse. Muchas gracias. Como ya vieron la invitación de Lucy, yo los invito a que lleguen al canal de ella. Y, aquí, en la cajita de información, yo les dejo el link del canal de ella. En la cajita de información, vayan, chequen ahí, también los ingredientes de esta receta, que es una carne adobada. Es una carne adobada de res, pero también la pueden hacer de cerdo. Así es que, aquí están los ingredientes y el procedimiento. Los ingredientes para esta carne adobada son tres piezas de carne o de bistec. Aquí están. Es una carne que se llama chocosuela, aquí en El Salvador. Tengo media taza de jugo de naranja. Esta naranja es ácida, por lo tanto, no va a afectar en lo dulce. Tengo una cebolla, que es morada. Tengo de este chile, que son tres chiles guajillo o guaco. Un chile pasa, dos tomates, un chile verde. Salsa perry o salsa inglesa. Sazón completo o sazonador completo líquido. También tenemos para las especies. Y para las especies tenemos media cucharada de achote en polvo. Este achote está en polvo. Entonces, si ustedes no lo consiguen así, pueden conseguirlo en unos cubitos que vienen. Puede ser un cubito, orégano seco, pimienta en grano, que es media cucharadita o ahí al gusto de ustedes. También dos clavos de olor, un diente de ajo y comino. Aquí tengo yo una olla con dos tazas de agua y voy a colocar los vegetales, que es la cebolla. La voy a poner a que se cocine el chile o los chiles, mejor dicho, y los tomates. Esto aquí lo voy a dejar a que se cocinen, a que, pues, se, a que se ablanden o se cocinen aquí a fuego alto con dos tazas de agua. Con un morterito de madera o moljaquete que ustedes tuvieran, pueden triturar los siguientes ingredientes. El ajo lo voy a triturar acá y también las especies. Voy a triturar el ajo junto con los clavos de olor. Si ustedes no tuvieran moljaquete o tampoco no tuvieran lo que es de estos morteritos, lo pueden hacer también directamente a la licuadora, pero así, moliéndolo, queda más delicioso. Así es que por eso yo lo hago así. Aquí lo vamos a ir triturando. Cuando ya tengamos la pastita del ajo, le vamos a poner el orégano, la pimienta negra y el comino. Y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a triturar y vamos a moler. Las especies ya se molieron acá, entonces lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de jugo de naranja para que suelte donde está, pues, pegado aquí en el morterito. Entonces esto se va a despegar. Mientras tanto, vean, ya están allí los vegetales. Los vamos a sacar. Y vamos a ir sacando los vegetales y los vamos a colocar acá en la licuadora. Y ahora lo que voy a colocar es el achote junto con el jugo de naranja que va a ser todo. Y acá teníamos las especies y se lo vamos a colocar. Ahora lo vamos a licuar. Vamos a licuar esto que hemos puesto aquí en la licuadora. y ahora aquí está ya la salsa ya licuada. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un depósito. Vamos a poner la carne, pero antes se me olvidaba que le íbamos a hacer unos pequeños cortes. No sé si ustedes se han fijado que la carne a veces se encoge de aquí de las orillas cuando se está cocinando. Entonces, para que no se encoge y quede de en medio crudo, entonces vamos a hacer unos pequeños aquí y como cortes. Así va, va a quedar pues el filete recto y no va, se va a encoger. Y así lo vamos a hacer en todos los filetes. Ahora ya está cortada la carne, lo que vamos a hacer en un depósito es colocarla y ponerle el adobo. No, al adobo no le he puesto todavía sal porque yo no quiero que a la hora de de estarse pues marinando vaya a salir todos los líquidos de la carne porque eso es lo que hace la sal. Que salga todos los líquidos de la de las proteínas entonces a la hora de cocerla es que yo le voy a poner un poco de sal y ahí va a ser al gusto de cada quien. La vamos a dejar acá. Le vamos a agregar también el sazonador líquido y la salsa. Y lo vamos a mezclar nuevamente. Así como está la podemos la vamos a dejar reposar en el refrigerador por unas cuatro horas de cuatro a seis horas así como está esta carne. y después de haber pasado cuatro horas en refrigeración le voy a agregar yo sal al gusto allí va a ser al gusto de cada quien y lo vamos a mezclar las especies que le hemos puesto aquí a la carne huele delicioso así es que así como está la vamos a sofreír esta carne vamos a poner una sartén en el fuego y le vamos a agregar un poquito de aceite vamos a dejar a que se caliente el aceite acá y después de unos cuantos minutos que está ya caliente la sartén con el aceite vamos a bajar el fuego y con cuidado vamos a ir poniendo los filetes de la carne ahora nuevamente vamos a subir el fuego ahora ya pasaron cinco minutos y le vamos a dar nuevamente vuelta así la vuelta le vamos a dar y así vamos a dejar otros cinco minutos y luego la retiramos y después de haber pues cocido la carne cinco minutos de un lado y cinco del otro a fuego medio así es como ha quedado esta carne deliciosa adobada y vamos a probar a ver que tal el sabor deliciosa la carne adobada muy rico el sabor no se le siente la naranja no se le siente la naranja sino al contrario le da pues una acidez deliciosa se fijaron que no le agregamos vinagre porque no necesitaba así es que esta carne está riquísima este video ha sido una colaboración con Lupita Ochoa Lupita y Lucy Ochoa yo nuevamente los invito a que vayan al canal de ella que se suscriban es una linda mexicana como ya se los dije esta mexicana pues tiene una variedad de comida y aparte mis suscriptores la mayoría son mexicanos que me miran así es que apoyen a Lupita y Lucy Ochoa en el canal de Youtube nos vemos en la próxima si Dios así lo permite no se olvide darle like que lo comparta con su familia y sus amigos esta receta en el botoncito rojo donde dice suscribirse suscríbase hasta la próxima bendiciones